La Iglesia Católica en Bolivia celebra la investidura de Toribio Ticona como Cardenal Emérito. El nuevo Cardenal tendrá voz dentro del Vaticano, pero no podrá participar en la votación para elegir a un nuevo Papa. Este es el momento cuando el Papa Francisco ordena como Cardenal al Obispo Boliviano Toribio Ticona. La ceremonia fue dentro del Vaticano. Desde el Arzobispado de Santa Cruz brindan la información sobre la función que cumplirá el Cardenal Boliviano Toribio Ticona. Si bien tiene la dignidad de Cardenal, no tiene la posibilidad de ser elector, tampoco de ser elegible en un posible cónclave. Como sabemos, los cónclaves es la reunión de los Cardenales en momentos en que la Iglesia debe elegir un nuevo Papa. Porque aún siendo emérito, él tiene la posibilidad, digamos, de dar consejo al Papa o el Papa de preguntarle de ciertas cosas. Asimismo se informa sobre la función que cumplirá dentro de la estructura de la Iglesia en Bolivia. Según los estatutos de la Conferencia Espijopal Boliviana, es obispo con derecho a voz, no a voto. Ahora como Cardenal mantiene ese mismo trato. En la ceremonia del Consistorio de Creación Cardenalicio, se ordenaron 14 Cardenales de diferentes países.